Buenas, soy Javier Arcenegui, vuestro tutor en este curso completo de Arduino impartido desde ArduinoGrid.es Esta es la segunda parte de la novena lección y vamos a hacer un termoestato, que es el nombre correcto a lo que acabo de llamar un climatizador de invierno, es un termoestato para nuestra estufa. Básicamente lo que vamos a tener es que vamos a encender y apagar la estufa en función de la temperatura. Bien, este sería mi lugar de trabajo habitual, yo iría sentado generalmente aquí y bueno, pues, colocaría mi sensor de temperatura, lo colocaría en esta silla, pues es donde yo estoy y queremos que sea lo más fiel a mi temperatura que yo siento. El sensor de pil, pues lo colocaría en uno de estos dos lados, pues tanto sea en el mueble como en la pared como en el equipo en este caso sería la pared para no dañar el mueble y bueno, pues el relay iría conectado en el cable que iría por detrás de la estufa, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a establecer un valor fijo como máximo, que sería en este caso 27 grados, pero podéis variarlo como vosotros queráis. También tenemos un valor mínimo, en este caso ya he escogido 20 grados, este valor también va a ser fijo y vamos a tener un valor de suelo, que este valor sí va a ser variable. ¿Qué es un valor de suelo? Un valor de suelo es el valor donde vamos a encender el relé. Lo vamos a encender en este valor de suelo porque desde que encendemos el relé hasta que nuestro elemento calefactor va a tener suficiente temperatura como para calentar el ambiente, vamos a disminuir ciertos grados. Entonces lo que vamos a hacer es que este elemento de suelo lo vamos a hacer variable para que se ajuste siempre a la temperatura más óptima para mantenernos constantemente dentro de este valor máximo, este valor mínimo, aunque es inevitable que más de una vez bajemos de este valor mínimo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues el tema de que se enciende el relé hasta que se apaga, eso nunca va a variar. El valor máximo siempre va a ser 27 grados y una vez que apaguemos nuestro elemento calefactor pues va a ir descendiendo hasta el valor suelo. Una vez que tengamos nuestro relé encendido vamos a establecer, vamos a ir copiando el valor mínimo que vamos a ir leyendo para que, bueno, pues a la siguiente vez que lleguemos al máximo calculemos un nuevo suelo. En este caso, bueno, es que hemos llegado hasta aquí, simplemente vamos a coger la diferencia entre el valor mínimo que nosotros hemos calculado y el valor mínimo que nosotros deseamos y vamos a restarle esa diferencia al suelo, que sería, pues, obviamente si la diferencia es esto, pues sería esta diferencia. Entonces nuestro nuevo valor de suelo sería esto. De la misma forma, una vez que hemos apagado el relé, se volverá a encender en el suelo. Cuando el suelo está más lejos del valor máximo, pues más tiempo va a tardar en volver a encenderse. ¿Vale? Bueno, volver a obtener calor suficiente como para poder calentarnos. Pues eso lo que va a hacer es que bajemos mayor temperatura, o sea, menos grados. Por ejemplo, en este caso he puesto que la temperatura sea inferior incluso que la temperatura mínima. En este caso, pues simplemente la diferencia al ser menor y ser restada, pues va a ser sumada al valor de suelo. En este caso, bueno, pues tenemos un nuevo valor de suelo que, bueno, pues al bajar la temperatura, al encender la temperatura, o sea, ya estamos aquí, cuando hemos calculado el nuevo valor de suelo, al descender la temperatura, cuando encendemos el relé, vamos a tener un valor más o menos siempre aproximado al nuestro valor mínimo. Va a ir siempre, pues, rondando un poquito arriba, un poquito abajo, pero siempre rondando nuestro valor mínimo, que es básicamente lo que nosotros deseamos. Bien, entonces vamos a llevar, vamos a plenar esto al código. ¿Vale? El código lo tengo ya creado, porque, bueno, es larguillo, y hacerlo yo, pues, llevaría bastante tiempo. Y, bueno, pues, como es un código bastante sencillo, simplemente, pues, lo tengo escrito, os lo voy a explicar, y, posteriormente, pues, obviamente, os lo voy a subir. ¿Vale? Básicamente lo que acabo de decir, con define establecemos un valor constante máximo y mínimo. Recordamos que define no es más que una etiqueta o un valor. También establecemos, pues, donde vamos a conectar el sensor de temperatura, donde vamos a conectar el sensor PIR y donde vamos a conectar el relé. Si os fijáis, el relé lo he conectado en el pin 13. Esto es porque simplemente, además de tener que estar mirando la estufa, si la tenemos escondida, o si está, por ejemplo, dentro de una mesa camilla, podremos saber si está o no encendida mirando simplemente el Arduino, que lo podemos poner a simple vista. Si el LED de nuestro Arduino está encendido, ya sabemos que el LED de nuestro Arduino está asociado al pin número 13, sabemos que nuestro LED está encendido. Ponemos un valor flotante, de coma flotante, como es la suelo. Estas dos variables las he copiado tal cual en la elección número 6. Vamos a tener un float para la temperatura mínima y un float para también la diferencia que vamos a calcular. Por último, vamos a tener un boolean para hacer el cálculo de la temperatura mínima. Vamos ahora a ver el por qué vamos a poner este boolean. Es simplemente un valor auxiliar para no repetir este cálculo que podría hacer que funcionase mal nuestro sistema. Bien, vamos a establecer un valor de suelo. En este caso yo he seleccionado T1000 más 2. Obviamente si tenéis un rango entre 25 y 22, pues T1000 más 2 como valor inicial no sería el más adecuado, a lo mejor T1000 más 1. De todas formas, ya digo, da igual este valor porque va a ir modificándose automáticamente para colocarse en el valor mal deseado. Así que bueno, yo he colocado T1000 más 2 por poner un valor. Seleccionamos el modo en el que queremos que funcione cada pin. Ya sabemos que los pines tecnológicos no necesitan esto, pero los pines digitales sí. Bueno, realmente los pines digitales que están en salidas, los que están en entrada, para evitar cualquier tipo de cortocircuito, todos mis controladores y microcontroladores tienen los pines digitales que son de salida y entrada, puesto siempre en modo entrada para evitar cortocircuitos. De todas formas, a mí personalmente me gusta ponerlo para saber qué estamos tratando, cómo lo estamos trabajando. Entonces, el pin lo ponemos como entrada y el delé como salida. Bien, posteriormente, esta es la configuración inicial que va a tener nuestro Arduino. Es bastante sencilla. Bien, ¿qué vamos a hacer una vez que lleguemos al loop? Bueno, pues básicamente, lo primero es identificar si estamos o no estamos. En el caso de que estamos, el digital RIA PID nos va a dar un valor positivo. Y en el si no estamos, pues nos va a dar un valor negativo. En este caso, simplemente vamos a apagar el relé. Si no estamos, apagamos el relé. No queremos que si no estamos, esté nuestra estufa encendida, porque no sería eficiente. De esta forma, una vez que... Bueno, pues si sabemos que estamos, vamos a hacer una lectura de nuestra temperatura. Esto, la primera vez que encendemos, no va a servir para nada, así que esto lo vamos a dejar un poco para después. Y simplemente, si la temperatura es mayor que TMAX, se va a apagar el relé. En este caso, está apagado, no va a hacer nada. Y hasta que la temperatura no sea menor o igual que la temperatura de suelo, no se va a encender nuestro relé. Vamos a establecer el valor óxido de cálculo a cero. No hemos calculado cuál es el nuevo suelo. Y posteriormente, pues vamos a ir aumentando la temperatura hasta llegar al valor máximo. Una vez que hemos llegado al valor máximo, en este caso, este que vemos aquí, apagamos el relé. Y ahora, no hemos calculado el nuevo suelo, pues simplemente hacemos la diferencia, como acabo de comentar, entre la temperatura mínima menos el valor que nosotros hemos especificado como temperatura mínima. Y esa diferencia se la restamos al suelo. Establecemos el valor de temperatura que tenemos actualmente como temperatura mínima. Ahora sí, esto sí va a tener sentido. ¿Por qué lo hacemos aquí? Para que en la siguiente vuelta, si la temperatura mínima es mayor que la temperatura mínima anterior, no se vuelva a calcular el mismo suelo. Es la misma diferencia. ¿Vale? Entonces, simplemente, pues, lo que hacemos es darle un nuevo valor a la temperatura mínima. Y decimos que hemos calculado ya esta diferencia. ¿Por qué? Porque si os fijáis, no hay ningún elemento de espera. Entre dos ejecuciones consecutivas, la temperatura va a ser máxima, va a ser mayor. Porque no ha dado tiempo a bajar esa temperatura. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no ponemos esto, a la hora de calcular de nuevo la diferencia, hemos puesto que la temperatura mínima sea mayor, sea igual que la temperatura. Entonces, vamos a ir aumentando y aumentando y aumentando la temperatura de suelo, de tal forma que vamos a tener siempre nuestro relay apagado. Bien, ahora, en la siguiente vuelta, esto ya tiene sentido. Si la temperatura es mayor, perdón, es menor que la temperatura mínima, entonces, esta temperatura mínima, esta temperatura sustituya la temperatura mínima. De esta forma, siempre vamos a tener la temperatura mínima en todo momento. ¿Vale? Esto sería todo. Este programa, por supuesto, lo subiré. Yo recomiendo que lo intentéis hacer por vuestra cuenta. Una vez habéis visto el vídeo, hacerlo vosotros por vuestra cuenta. Y si no os sale, pues, simplemente me escribís un email, como siempre, a javier.arcenegui.arroba.ardoguit.es, que si nos metéis en la página web arduguit.es, pues, en Sobre Mí, pues, tenéis este email. También, pues, aquí abajo, en la descripción del vídeo, también podéis acceder a mi email. De la misma forma, me podéis dejar un comentario, no, obviamente, aquí, sino en el post donde voy a publicar esta lección. Y, bueno, pues, también desde la página web podéis acceder, mediante estos dos botoncitos, a mi Twitter, que tenemos aquí, donde, bueno, pues, vais, básicamente, colocando todas las noticias que me voy encontrando, que pueden ser interesantes. Y también nuestro Facebook, donde, bueno, pues, podéis colaborar, podéis hablar, incluso también podéis hacer las preguntas tanto en Twitter como en Facebook, ¿vale? Y así nos vemos en la siguiente lección o nos leemos en el blog Twitter o Facebook. Hasta pronto.